De ahí la importancia que tiene el dar información para reforzar esos valores y decir no a las drogas, no a las drogas. Donde hay más tradiciones culturales, en las comunidades indígenas no hay consumo de droga, no existe el consumo de droga. Yo fui jefe de gobierno aquí en la ciudad y donde había menos violencia era en las delegaciones de Milpalta, de Tlagua, de Xochimilco, donde había más costumbres, tradiciones, donde había más organización. ¿Dónde había más violencia? En las colonias donde estaba roto el tejido social, donde había más desintegración de las familias, donde había más individualismo, materialismo. Entonces, necesitamos fortalecer nuestros valores que están ahí. No han podido con eso los oligarcas.